¡Ey! ¡Tú, mi amor! ¡Escucha a esta cunha! ¡Que está súper bravaza! ¡Te lo dice! ¡Tu dulce Marisa P! ¡Chiquita! ¡Preciosa! ¡Hasta cuándo lloraré en tu partida! Solo tengo lágrimas El dolor que está acabando con mi vida No puedo sacarte de mis recuerdos Noche a noche lloraré Hasta que tú regreses vida mía Yo lloraré por tu partida Merezco tu perdón Sé que yo soy la culpable Pero te rego mi amor Ten piedad de mi vida No me dejes sin tu amor Por mi amor estoy muriendo Ten piedad de mi vida Por tu amor yo cambiaré Por tu amor Por tu amor yo cambiaré Tan solo te pido una oportunidad Yo cambiaré por tu amor Alonso Tú El Iquique Chile Y nos vayan Hasta cuando lloraré en tu partida Solo tengo lágrimas, el dolor que está acabando con mi vida No puedo sacarte de mis recuerdos Noche a noche lloraré hasta que tú regreses vida mía Muchas veces te perdoné y no supiste valorar mi amor No merezco tu perdón, sé que yo soy la culpable Pero te ruego mi amor, ten piedad de mi vida No me dejes sin tu amor, por mi error estoy muriendo Ten piedad de mi vida, por tu amor yo cambiaré Muchas veces te perdoné Pero lo supiste valorar este sincero corazón No merezco tu perdón, sé que yo soy la culpable Pero te ruego mi amor, ten piedad de mi vida No me dejes sin tu amor, por mi error estoy muriendo Ten piedad de mi vida Doname mi amor, por mi amor no fallarte Nunca, nunca más en esta vida Y recorremos Todo Latino América Y recorremos Todo Latino América Colos Aya Colos Aya Corazón Hola Víctor Escrita Recor Dulce Mari Isabel